Dame, dame, chocolate, el agredorce en tus labios, que a pesar de ser tan... Mamá, hablé con Lorenzo. ¿Sí? ¿Y qué te dijo? Me dijo que ya recuperaste la memoria. Si firmas, al menos la fábrica tendrá un año más de vida. Pero si no lo haces, chocolate supremo llega hasta hoy. Estamos investigando el secuestro de un bebé y usted ha sido denunciado como un posible sospechoso. ¿Tanto te duele ver a Rosita con Fabián? Sí, sí, me molesta, me revienta. Me gustaría mandarlo todo al demonio, ¿es lo que quieres oír? Ahora están contentos porque los Remington perdimos la fábrica. Pero pronto van a estar todos barriendo las calles. Porque de esta fábrica no va a quedar nada. Quiero que nos divorciemos. Vamos. Ahora van a ver quién es Grace Remington, la verdadera dueña de esta fábrica. Bueno, espero ir aprendiendo sobre la marcha. Ya encontré la lista del protocolo y pues más tarde voy a echar un vistazo para saber quién es quién. Por lo que veo, ya estás completamente metida en tu nuevo cargo. Sí, la verdad es que a mí el trabajo me hace olvidar los problemas. ¿Qué problemas? No, no, ya sabes, la cotidianidad te lo abruma a uno. Yo no creo que tu vida sea nada cotidiana. Has pasado por mucho, Julia. Bueno, pues sí. Bueno, Débora me pidió que organizara una recepción para anunciar la sociedad entre Chocolate Supremo y la compañía Remington. En un ratito es la rueda de prensa y mañana será la recepción, Rosita. Me gustaría no estar en ese ruedo de prensa. Para mí va a ser muy difícil fingir que todo funciona de maravilla en esta fábrica cuando es todo lo contrario. Mira, Rosita, a mí en realidad también me tomó de sorpresa la boda entre Débora y Bruce. Yo pensé que las cosas entre ustedes se iban a arreglar y terminarían juntos. Eso nunca va a pasar. Cada día que pasa a Bruce me odia más. Además, ahora su corazón le pertenece a otra mujer. Es increíble las vueltas que da la vida. Samantha hizo todo lo posible para conquistar a Bruce y murió sin lograrlo. Ahora viene una mujer con el mismo rostro y en pocas semanas logra tener el amor de Bruce. Rosita, yo no pensaría lo mismo. Hace un rato vi discutiendo a Bruce con Débora. Ella salió llorando y él salió tras de ella. ¿Para qué hiciste eso, Débora? ¿Estás tratando de volverme loco? No debiste seguirme. ¿Cómo crees? Perdiste el control. Estuviste a punto de matarte. ¿Qué más da si muero ahora o muero un poco más tarde, Bruce? No vuelvas a decir eso. Tú sabes muy bien que yo no te quiero hacer daño. Y quiero que tampoco tú lo hagas. Yo solo quería estar sola. Debe ser un alivio librarte de un esposo maniático que ni siquiera sabe manejar sus propios sentimientos. Quizás yo tampoco sé manejar los míos. Yo pensaba que estabas enamorado de mí, Bruce. Te vi. Claro que sí. Déjame quieta, ¿sí? Nunca. Si me tengo que arrodillar para que vuelvas a creer en mí, lo voy a hacer. Pero no te voy a dejar. Tú eres la única verdad que tengo. ¡Pues no te engañes! Tú y yo nunca debimos casarnos. Tú y yo no estamos hechos el uno para el otro. Eso no es cierto. Eso es mentira. Y no lo vuelvas a decir. Mi presente eres tú. Y mi vida eres tú. Si no tuviese que atender una emergencia, me quedara más tiempo contigo. No sé cómo agradecerte que hayas venido. No te preocupes. Quiero que te mantengas en contacto conmigo y, por favor, llámame en cuanto sepas algo, ¿sí? Claro que sí. Bueno, con permiso. Un permiso. ¡Pase! Sí, 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 licenciado. Enseguido lo atiendo. ¿Dónde se habrá metido ahora la señora? Me dijo que iba al baño, pero se está tardando demasiado. No, Marta, no has visto a Julia. Dios dado. Jefe, el hombre ya entró en la fábrica. Y creo que anda buscando a su esposa. Buen trabajo, muchacho. Mantente cerca. Yo voy para allá. Yo no puedo creer esto. Yo no puedo creer que tú hayas regresado para esto, José. Tú no sabes lo que yo he sufrido. Cállate. Déjame. La angustia del miedo mientras te esperaba. Cada minuto, cada segundo de mi vida estuviste en mis pensamientos. Le pedí a Dios y a la Virgen para que te regresaran junto a mí. Cuando me dijeron que estabas desaparecido, yo sentí morirme. No podía dormir, no podía siquiera soñar. Porque eras tú quien aparecía en mis pensamientos y en mis sueños. Te vi morir mil veces. Y te vi regresar mil más. Vivía con la angustia de pensar que no te volvería a ver. Que te me han perdido para siempre. Y cuando me dijeron que habías aparecido, no sabes la alegría que sentí. No sabes cómo le agradecí a Dios que te haya regresado a mi vida. Y todo esto, ¿por qué no sé? ¿Por qué ahora vengas y me botes así de tu vida? Yo no soy el mismo hombre. No quiero que te pases tu vida amarrada a un paralítico. Eso me toca a mí decidirlo. Yo no quiero que nadie esté conmigo por lástima. Si de verdad me quieres, Azucena, vete. Déjame solo. Algo. Vete. Déjame. Mi linda, eres una mujer con mucha suerte. Primero Tarzán. Después este Efebo que sale de un cuento de las mil y una noches. Que hasta médico es. Y te puede quitar todos los dolores. Ay, doctor, me duele aquí. Ay, doctor, me duele allá. Doctor, tengo un dolor. Ay, Rudy, no estoy de humor para tus cosas. Ay, Ligia. Lo siento mucho. Discúlpame. ¿No sabes cuánto extraño a Juan de Dios? Yo también lo extraño. Y mucho. Tú me dijiste que estaba en la fábrica, pero pues nomás no la encuentro. En algún lugar de la fábrica debe estar. Ella no se ha ido. Ahora es la jefa de relaciones públicas y tiene muchas responsabilidades. Yo misma los acompaño a la sala de juntas. Ahí viene. Vengan por aquí. Marta. Señores, ella es la señorita Marta. Es la asistente de la presidencia de la fábrica. Ella misma los va a acompañar a la sala de juntas. Marta, por favor, acompáñalos, señores. Sí, cómo no. Enseguida. Vengan conmigo, por favor, por aquí. Gracias por venir. Gracias. Gracias por venir. Marta, acompáñame a la oficina, por favor. Ya los periodistas están en la sala de juntas para la rueda de prensa. ¿Y cómo sentiste el ambiente? Usted sabe, ellos están interesados en salud.